Alcaldía de Managua, Ministerio de Salud y la comunidad del barrio Isaías Gómez celebró la inauguración de su nuevo puesto de salud. Este evento tan esperado marca un hito importante para los pobladores, ya que ahora tienen acceso a atención médica gratuita y de calidad cerca de sus hogares. Hoy estamos de fiestas en este barrio, celebrando la inauguración de un nuevo puesto de salud que solamente se mira con nuestro buen gobierno. En este puesto vamos a atender una población de 10.274 habitantes, vamos a atender dos sectores, vamos a tener dos puestos, dos staff, según nuestro modelo de salud familiar y comunitario. Atenderemos los que son los barrios de Liberia, José Isaías Gómez y José Santos López. El puesto de salud está equipado con instalaciones modernas y personal médico comprometido, que brindará servicios médicos, consultas y tratamientos esenciales. Las atenciones que estaremos brindando son consultas generales, consultas pediátricas, ginecología, embarazadas, tendremos lo que son las vacunas, esquemas de COVID y lo que es nuestra vacuna, que son las que normalmente manejamos en los puestos, que serían las de los niños. Tendremos aquí lo que son papá Nicolás, visitas a madres de héroes y mártires, la atención a lo que son los pacientitos todos con voz. Estamos hablando de una inversión de un poco más de 10.300.000 Córdoba, donde son clínicas que están altamente preparadas y con un personal altamente calificado, pero sobre todo ese amor, ese cariño y esa solidaridad para atender a cada uno de los hermanos y hermanas que viven en los diferentes barrios. Estamos hablando de más de 19.000 hermanos y hermanas protagonistas, que se les va a llevar esa oportunidad de tener un centro de salud donde los atiendan con mucho cariño. Esta iniciativa promete mejorar la calidad de vida de los habitantes, al garantizar una atención médica oportuna. El horario de atención será de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Es un logro que ha obtenido este barrio, primeramente, de que la verdad es que las cosas que vienen a darnos más facilidades para la salud de nuestro pueblo y le damos gracias a la compañera Rosario, al comandante Daniel, de que nos esté trayendo la salud hasta la puerta de nuestros hogares. Soy hermana de un caído, que se llama Jorge Vilche y yo estoy encantada con lo que nos han hecho. Esto le viene a dar vida a este barrio. Con cámara de Guillermo Quirós y colaboración de Karen Cortés, para Crónica TN8, les informó Alejandra Palacios.